Saludos de nuevo, personas que ven esto. Ojalá existan. Vamos a hacer, pues, las cosas que se tienen que hacer rápidamente. Y a ver, ¿qué avance ha habido en una semana? Bueno, hoy se me olvidó. O tal vez, bueno, sí, se me olvidó. Que no tenía que hacer nada en el juego para grabarlo acá en el directo, pero bueno. Tampoco hay mucha diferencia, realmente. Igualmente, se pueden mostrar los avances. Tengo que revisar esto. Hi. What's up? I am a bit sick. Flu? I think. Whatever. Podría ser mejor. Esto no era. Era... No, no era esto. No, sí. Ah, está bien. Ya me quedan pocas para hacer retrofit. Poquitas, poquitas. Hago el retrofit para que aumente mi porcentaje de... Personajes. Más que nada. ¿Qué? 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 So, how are you? Me alegra que Amagi-chan haya ganado las votaciones de las especiales pequeñas Y también que Taiho-chan haya quedado al menos tercera Nice Creo que me falta hacer algo, pero bueno No, o si Pero Bueno, se van a hacer tres veces las Peleas de Hardy ya Do you do the daily quests on Phaedra and Order every day? Ah, me está dando calor Me molesta Con estoy enfermo ahora Tengo frío y calor a cada rato Y también se van a perder Normalmente las peleas no las veo Lo hago en mi celular Y me pongo a mirar cualquier cosa mientras se hacen Me acabo de dar cuenta que a ella debería cambiarla Porque ya está en 125 Y con la afinidad al máximo Pero bueno No, 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 no Había pensado ponerme a farmear el evento Pero uff Creo que me hagan Porque el ser automático Es medio Hacerlo en vídeo Porque de verdad hago muchísimas peleas del evento Así que no A menos de que alguien mágicamente Le diga en un comentario Sí, hazlo Lo cual no va a pasar Queda uno más Igualmente esto solo es para un Como se dice Actualización semanal de mis avances Creo que no mostré el porcentaje De barcos que tengo Pero creo que aumenté 3 Perdón 0.3 Por ciento Gracias a los retrofita Realmente Y si tuviera más bullies Moradas Le habría aumentado un poquito más Me gustan las peleas Pero Creo que no podría hacerlo durante tanto rato O sea Ver unas cuantas Es divertido Hasta entretiene Pero bueno ¿Cuántas serían? No sé 5 30 peleas Qué aburrido Porque si son como 30 Las del farmeo diario Del evento Así que pues No voy a hacer eso Pero si puedo Poderme a cambiar esto Aquí A ver A ti ya ¿Por qué no? Pues ya está Se queda grabado Aunque no haya entrado Sí Ok ¿Qué más me falta? Claro Ah rayos Bueno esto ya lo tendré que hacer en mi celular Lo de construir un barco Quería solo con el ticket que me da gratis La navidad sigue Me gusta el ojo de estrella 20.000 skills ¡Yay! Esta está en una Tabla de surf Creo Sí, sí, sí Se cayó Pues ya está Ahora lo que quería hacer Mostrar mi porcentaje de colección 91.7 Que sigue siendo bajo Realmente Comprado con otras personas Pero trato de aumentarlo Como dije ¿Qué más aquí? Esto Aquí vemos las que me faltan Si le doy bien Aún no me salió Y Su Que es La que sale Esto es lo que sale En la Miniatura del video pasado Y pues Aún no me salió Y cuando Está Cuando hay evento Pues no puedo farmear ahí Pero tú no entras Hace Mucho tiempo Hasta podría mirar Hace cuánto no entra Si quieres ¿Cuánto es el reran De esta tipa? Que no me quiso salir Esta es la última Que No me salió De los banners O sea La última vez Que Un personaje No me salió Fue esta Y aún no la ponen De nuevo Me parece Terrible Mira Hace Más de un mes Que no entras Cómo vas a aumentar Terrible ¿Qué hay aquí? A ver No, no creo que haya nada aquí Claros Espera Ah no Claro Mañana es el último día del evento Tengo que Comparme todos los tickets Claro No Si No Nada Bueno Creo que ya hice todo Y Pues ese era el avance No mucho Pero Es lo que hay Tal vez la próxima semana Hay algo más que mostrar Porque pues Como dije No me voy a poner a hacer esto Todos los días hago esto Estas seis de aquí Y si estoy aburrido Hago más veces Pero pues Pues Tengan suerte Y hasta otro momento en el tiempo Mamá 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 Gracias.